Puebla es de los seis estados del país con el mayor número de emplazamientos a huelga de índole federal durante los primeros cinco meses de 2013, solo superado por el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Hidalgo y Veracruz. Lo anterior se desprende del más reciente reporte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el que se menciona que hasta mayo pasado Puebla reportó 104 emplazamientos a huelga, en tanto el Distrito Federal 626, el Estado de México 469, Jalisco con 170, Hidalgo 168 y Veracruz con 136. En contraste, las entidades con los indicadores más bajos en dicho rubro son Uyucatán y Quintana Roo con 12 cada uno, Zacatecas con 17, Baja California Sur con 24, Sinaloa y Sonora con 25 cada uno y Durango con 26. En el caso concreto de Puebla, en este año han disminuido los emplazamientos a huelga, pues mientras de enero a mayo de 2012 se contabilizaron 183 en este mismo periodo, pero de 2013 se reportaron 104. Cabe señalar que los trabajadores tienen derecho de emplazar a huelga como parte de su revisión salarial o contractual o cuando el patrono está incumpliendo con alguna garantía plasmada en el contrato colectivo de trabajo. A pesar de ello, en lo que va de 2013 no ha estallado una sola huelga de índole federal en el estado de Puebla, para puntual informó Aro Martínez.